Los suéteres son muchísimos, hay muchísimos modelos de suéteres, hay suéteres comunes y corrientes, hay suéteres ordinarios, hay suéteres feos, como los que venden en el metro, perdón por los que usan el metro, pero si se compra un suéter en las tiendas del metro, está usted cometiendo un error de estilo. Y los suéteres además están divididos por franjas de edad, hay unos suéteres que son propios para edades, no se ven bien en chavales de 15 años y no se ven bien en hombres de 45 años de edad. Vamos a ver cuáles son estos suéteres para que si ustedes están en ese rango de edad sepan cuáles son los que les corresponden y los que se van a ver mejor en ustedes. Bienvenidos a Estilocracia. Es importante estar abrigado durante el otoño e invierno. La mejor opción para lucir bien y estar cómodos es un suéter, incluso en el interior de nuestro hogar. Si eres joven, un suéter te aporta elegancia, un estilo casual y un toque sofisticado. Hoy, en Estilocracia, te recomendamos qué tipo de suéter te queda bien entre los 18 y los 25 años. Te van a encantar. Estos son los suéteres que les recomendamos usar. Suéter con capucha. Son suéteres que se consideran sudaderas delgadas por la capucha. Son prácticos para todos aquellos que prefieren ligereza y calidez. Además, esta prenda puede ser un buen aditamento para tu look urbano o para la universidad. Usalo en colores oscuros, con jeans y tenis de un solo color de tu preferencia. Suéter jersey cuello B. Estos suéteres en colores pastel o neutros te darán una imagen cálida y relajada. Son ideales para usarlos con una camisa o camiseta clara por debajo. Usalo con jeans o pantalones colores tierra y con unos zapatos de vestir. Suéter cardigan. Los suéteres de este tipo se verán mucho mejor si son largos y de tonos oscuros u opacos. Son sencillos de combinar con jeans oscuros o pantalones negros y una camisa blanca. No hace falta ser innovador con este suéter. En cualquier momento son elegantes y juveniles. Suéter tipo deportivo. Parecen chaquetas, pero en realidad se les llama deportivos, por el tipo de tela stretch o elástica. Esta tela es ligera y se ajustan al cuerpo. Tienden a tener diseños similares a las chamarras deportivas de béisbol y baloncesto. Te darán un estilo sport si los combinas con un par de tenis blancos. Suéter cuello retorcido. Son de estambre grueso. Estos suéteres serán tu mejor aliado en estos fríos. Y para no dejar atrás lo clásico. Usalos en colores oscuros con pantalones de igual color. Ve contrastando con los tonos. Estas son nuestras recomendaciones. Atrévete a usar un suéter. Hasta la próxima Estilócratas. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia. Donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima. Gracias.